Ahí me fui a Católico. Claro, perdimos 4-3. Ahí hice dos goles. Un lindo gol hice. Me acuerdo yo uno de los goles ahí fue muy lindo, que la levanté dos veces sobre el Rambo y otro jugador. La verdad que ahí había arrancado más allá del partido, que había sido espectacular. Pero bueno, venía del gol de Melipilla también. El primero que ahí fue de la famosa historia que le dije a Pipo, ¿dónde me trajiste? Porque esa fue el... porque, bueno, cuando yo voy a Católica bueno, la verdad que se armó un revuelo muy grande. Pipo me llamaba por teléfono. Yo estaba en Boca. Manuel Pellegrini, los dirigentes, todo. Bueno, yo venía de Boca a decir, bueno, jugando Copa Libertadores. Y se da de que yo llego a Católica y no sé si fue uno de los primeros entrenamientos. Y después teníamos ese partido con Melipilla que fuimos en auto. En auto fuimos cada jugador. Cuando íbamos llegando, llegando y me decíamos, ahí está la cancha. Me decían, no sé si íbamos con Rodrigo Gómez, con Nelson Tapia. Íbamos todo en el auto y Pipo. Y miraba yo y la cancha no está ahí entre los árboles. Y le digo, Pipo, ¿dónde me trajiste? Le dije, ¿viste? No, no, me quedó en eso. Porque fue algo fuerte el impacto, ¿viste? Claro. Y nada. Y bueno, nada. Después empezó esa gran carrera ahí en Chile. Sí, tú sabes que ese estadio es de los últimos que han remodelado, pero lo están remodelando en este momento. El Roberto Verano Santigaña de Melipilla. Sí, no, no. Sí, he visto fotos de que mismo Sebastián Rosenthal, que siempre habla, y me decía, no, no, ahora ha cambiado. El Roberto dice, cuando vengas a Chile te voy a llevar, dice, para que no diga lo mismo. Tú sabes que van a, la serie El Presidente, que está en Amazon Prime, que la entregaron ayer, Dejado y de todos los dirigentes con Mebol, se filmó en La Calera, como el estadio ya lo remodelaron, y usaron ese estadio como estadio viejo, antiguo, justo antes que lo votaran. Entonces ahora lo están remodelando. Hicieron la serie, ahora van a remodelar el estadio, y ahí todavía está alguna... Claro, yo era un estadio que al lado de la bombonera, digamos, era complicado. Pero que no se enoje, la gente Melipilla, para nada. No es que yo lo... Pero nada, me había impactado porque había... Si no mal recuerdo, había solamente una... De un lado había para una galería, me parece. Después atrás eran árboles altos, recuerdo eso. Y bueno, fue el impacto que me había dado, nada más. Oye, ¿cómo te convencieron, Beto? Porque... A ver, yo siempre he dicho que haya venido Gorocito de Acosta a Chile, Sergio Fabián Vázquez, es como que para esta... O sea, en Chile jugaran Higuaín, que el suplente Agüero, que jugara Gorocito, podría ser Dybala, y que se viniera, no sé, un central titular, porque Sergio Fabián Vázquez era titular en la Selección. Sí, lo mío fue rapidísimo, porque yo justo a mí en Boca, yo no estaba jugando. Nosotros jugábamos Copa Libertadores, pero era uno que quería jugar todos los partidos, y yo, Menotti siendo el técnico, no me ponía y entraba en los segundos tiempos, estaba haciendo goles también, pero bueno, Menotti me decía, ya vas a entrar, ya te va a dar la oportunidad, pero bueno, fue un momento que me agarró a mí, que decía, había arrancado el año, no había, no estaba jugando, el 93, yo no lo había terminado bien tampoco, no había sido mi año, más allá de haber salido campeón con la Selección, pero no había sido un buen año mío, a nivel de goles, y por eso es como que quería cambiar de aire, y más en Boca, decir, bueno, no me sentía bien porque no hacía goles, y por eso, cuando llegó esto de Pipo, más que Pipo me empezó a dar manija, que decí, venite acá, que la vamos a romper, nos vamos a divertir, que esto, que lo otro, ahí fue el cambio, es decir, uno empezó a averiguar de lo que era católica, decir, bueno, la tranquilidad, vamos a la tranquilidad, a divertirnos, y bueno, la verdad que no imaginé que podía ser para tanto, pero bueno, después conocí un club espectacular. Sí.